Gracias, bienvenidos a nuestra presentación se enfoca en la experiencia personal y académica de la estudiante Hilda Hernández. Hilda estudia la maestría de traducción e interpretación al español en nuestra universidad. Esta maestría es 100% en línea y nuevamente esta presentación es una presentación sobre accesibilidad en el área virtual. Mi nombre nuevamente Elizabeth Samarrón, soy diseñadora instruccional y aquí conmigo se encuentran Roberto Rivera, Claudia Vela. Los objetivos de nuestra presentación son compartir la experiencia de Hilda en el área virtual, presentar buenas prácticas de accesibilidad en los cursos virtuales y mostrar estrategias para mejorar la accesibilidad en cursos en línea. Antes de iniciar nuestra presentación queremos compartir con ustedes un poco de nuestra universidad, UTRGB o Universidad de Texas Río Grande Valley. Nuestra universidad se encuentra en la zona sur de Texas y se encuentra hacia la orilla norte del río bravo que separa los Estados Unidos de México. Contamos con nueve campos en todo lo largo del río Grande Valley y nuestras oficinas se encuentran en el centro de aprendizaje en línea y tecnologías educativas. Nuestros centros se enfocan mayormente en lo que es Bronzeville y Edimburgo. Es la segunda universidad con más estudiantes hispanos en los Estados Unidos. En resumen de los cursos en líneas que ofrecen nuestra universidad actualmente son alrededor de mil novecientos cincuenta cursos que se ofrecen en línea y unos setecientos cuarenta y dos como híbridos. Nuevamente nuestra universidad está afiliada a Quality Matters. Si ustedes no están familiarizados con Quality Matters, es un sistema de aseguramiento de calidad de cursos en línea que cuenta con estándares específicos y herramientas de revisión. Contamos con aproximadamente cuarenta y ocho cursos que están ya certificados por Quality Matters. Antes de continuar nuestra presentación, me gustaría mencionarles que Hilda trabajó en el laboratorio de tecnología asistiva o tecnología, sí, tecnología asistiva en la oficina de servicios de estudiantes con impedimentos en nuestra universidad como asistente de dicho laboratorio en el 2005-2006. También ha trabajado como intérprete para Language Solutions y actualmente trabaja a tiempo completo con Certified Language Internacional desde el 2020. Quiero mostrarles para atrás. Aún no. creo que la otra slide va a aparecer. Hola, mi nombre es Hilda Hernández. Soy nacida en Brunsville, Texas, de padres mexicanos. Y pues yo nací con el problema de retinitis pigmentosa. Estoy completamente ciega. Soy esposa, mamá de dos niñas, una de siete años y otra de casi tres. Y mi esposo pues también está ciego. Yo estoy actualmente cursando la maestría de interpretación y traducción al español en UTRGV. Siempre he estudiado en Estados Unidos, principalmente preescolar fue en Brunsville. Después me mudé porque mis padres eran trabajadores migrantes que trabajaban en el campo y nos mudamos a Florida. Y siempre he estado en lo que es la educación, lo que se le llama regular. Aunque tenía siempre apoyo de educación especial por mi ceguera para poder tener mi material adaptado al braille o para que alguien me leyera mis materias. Pero siempre estuve en clases regulares. De hecho, en la secundaria estuve en lo que llaman honors y salón y fui el 10 por ciento de promedio más alto de una clase de 400 alumnos. Entonces, el reto principal que viví en la escuela, desde secundaria, preparatoria, incluso a nivel universitario, fueron las clases de matemáticas porque son muy visuales. Entonces, ahí es donde más he necesitado un poquito de modificaciones para adaptarlas y hacerlas accesibles para mí. Siempre o casi siempre he contado con profesores que han estado dispuestos a trabajar conmigo. Creo que el logro principal o lo que me ayudó a tener mucho más éxito en mi educación fue cuando entró la tecnología. Recuerdo que fue en la secundaria y fue cuando me presentaron con la computadora y un lector de pantalla. Por ejemplo, el JAWS fue uno de los principales que utilicé en la escuela. Entonces, creo que el hecho de que entrara la tecnología en mi vida avanzó mucho mi educación para poder leer, para poder tomar mis apuntes, para poder hacer mis tareas de manera independiente independiente y depender menos de los maestros de los maestros de educación especial. Actualmente, estoy estudiando la maestría de traducción e interpretación al español. Lo hago desde mi casa, de manera virtual, y pues han sido muy, muy buenas las experiencias de las que he tenido. Actualmente trabajo como intérprete, también desde mi casa, tomo llamadas desde lo médico, legal, financiero, y pues cuido de mis hijas, mis clases y el trabajo. También participo como vocal de una organización que también ha sido muy importante en mi vida. Se llama la Federación Nacional de Ciegos. He sido miembro desde los 16 años. Creo que todo el apoyo que ha recibido y que yo misma he buscado, porque como comenté, mis padres eran trabajadores de migrantes que trabajaban en el campo. Por lo tanto, su primer idioma era siempre el español. Creo que desde ahí salió el amor a la interpretación, porque siempre tuve que interpretar para ellos en las reuniones, en la escuela, o en cualquier oportunidad, o en necesidades que tuvieran ellos siempre fui su intérprete. Y, pues, ese apoyo que yo aprendí a abogar por mí misma fue lo que me ha ayudado hasta ahora saber cómo pedir lo que necesito en la universidad. Sí. Next slide, please. Como podemos ver, Hilda es muy independiente. Nuevamente, su educación se basa en que Hilda estuvo yendo los veranos a la Escuela de los Ciegos, or Visually Impaired, en Austin, Texas. Este, también fue a St. Edward's University, en, en, también en Texas, en el 2001, 2002. Tiene un asociado de nuestra universidad anterior, Universidad de Texas en Brosville, y también tiene una licenciatura en psicología con especialidad en español, nuevamente de la Universidad de Texas en Brosville. Y, como mencionó, y como mencionó, y como mencioné yo también, está estudiando su maestría en nuestra universidad, en UTRGB. Y la tecnología adaptativa que Hilda ha utilizado en todos estos años es JAWS, como aparece en pantalla, que es JAWS Access with Speech. Es un lector de pantalla. Me supongo que varios de ustedes están familiarizados con ello. También se conecta con Bryland B140X, que es más que nada, este, ese se conecta a la computadora y, este, empieza a traducir en cierta forma lo que es texto al sistema Bryland. Utiliza el Open Book Scanner, con el que escanea sus libros y le puede leer el texto a speech para, o a habla, para que pueda leer sus textos. Hilda también a veces utiliza lo que es la máquina Perkins, esto es para escribir braille, para tomar sus notas, y como cualquier milenio de la actualidad, utiliza su teléfono celular para, combinado con JAWS y varias otras cosas, para tomar sus cursos en línea. Gracias, Robert. ¿Alguien? ¿Alguien preguntas? ¿Al final? Ok. Buenos días, buenos días, bueno, si vemos aquí la imagen, aquí es un comic, un comic strip, y esto es como, a más, bueno, la imagen de un comic strip, si podemos ver bien, la primera, la primera parte, el primer cuadrito, vemos a tres, a tres amigos, una llama, un cochinito y un porco spin, y estamos viendo que el, que la llama, pues está empujando al cochinito en su columpio, y el cochinito, pues feliz, porque lo están empujando, está tomando una, está diversión, ¿verdad? Y bueno, pues el porco spin, pues está viendo un poco triste, vemos en el segundo cuadrito que se va, pensando que, pues por la causa de sus espúas, pues él no puede participar en el columpio, y aquí eso me hizo pensar que hay muchos estudiantes que a veces ellos quieren entrar a la escuela o quieren accesar los documentos y a veces no pueden, pero ellos, ellos no se enojan, no le van con el maestro, tienes que hacer esto, lo que hacen ellos, pues bueno, dicen, muchos dicen ni modo, y se van y buscan por otro modo, porque ellos son muy independientes también, y ya vemos al último, que el, pues la llama, tiene un columpio nuevo, y en este columpio, pues se ve, se ve que es, bueno, que está diseñado para que el porco spin lo pueda usar, pero si notamos bien, el columpio es más seguro que el cochinito, y es más seguro y es más cómodo, que el porco spin lo puede usar bien, y aparte, también lo puede usar el cochinito, y eso es lo que tratamos de, de predicar casi a nuestra facultad, que la accesibilidad beneficia a todos nuestros, a todos los estudiantes, no sabemos, por hacer un documento más accesible, lo estás haciendo accesible, lo estás haciendo accesible para todos, y estás mejorando la experiencia. Next slide. Bueno, y el cambio es del columpio normal a un columpio que es más seguro, más cómodo, y eso es parte del diseño accesible, de lo que le estamos diciendo a nuestra facultad, y bueno, lo que no vimos es, es quién hizo el cambio del, del primer columpio al segundo, y es, y eso es la responsabilidad de todos, de, de la administración, de la facultad, de nosotros como diseñadores instruccionales, y a veces también de otros alumnos, de, de ayudarse al, al uno al otro, y lo que, lo que queremos decir siempre en nuestros, entrenamientos, es que empezamos con los, con los, con los que usas, con los que usamos más, que sean, están los documentos de Word, o los documentos de PowerPoint, y al siguiente vamos a, a ver, pues una, una de las prácticas, de las, de las buenas prácticas que usamos en Word, que, que le casi le, le decimos siempre a nuestra facultad, lo que, de lo que pueden hacer, para empezar, porque hacer un curso accesible, un curso que es completamente en línea, pues toma mucho trabajo, y a veces puede ser, si le decimos al, al profesor, el curso no esté, no, no, no es accesible, tiene que hacer esto, esto y esto, pues se puede hacer, pues es mucho trabajo, y lo que pasa es, y bueno, pues pongo menos cosas en el curso, y, y, y la mentalidad que debe ser, hay que diseñar todos los documentos con, la accesibilidad en mente, y es lo que estamos diciendo, es más fácil empezar, que, 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 que tener que arreglar un, un documento que, que ya está hecho, y tratar de, y tratar de hacerlo accesible, bueno, y lo que le decimos hacer, es en, en estos ejemplos, estamos usando el programa de curso, que es el Cielo Boss, que usamos, cada año, se les da a la facultad, y en esos ejemplos van a ver, next slide, lo que le decimos, las buenas prácticas, cuando usamos Word, vamos a, si puedes poner play al video, por favor. Generalmente, there are not that many issues using Microsoft Word, if the person writing the document keeps some things in mind, um, for example, in my Spanish translation of the YouTube classes, I am very heavy in editing, for example, um, I will do my translation, I'll turn it in along with my classmates, and the professor will correct that translation, and return, and, and, and a version with corrections. Now, the professors, usually when they do corrections, you know, to, um, point out certain mistakes, uh, let it be grammatical errors, style, um, meaning, they have a system, um, they have a system, and, and, and those YouTube, those captions, they used to sign in Spanish. Generally, there are not that many issues using Microsoft Word, if the person writing the document keeps some things in mind, um, for example, in my Spanish translation classes, I am very heavy in editing. For example, um, I will do my translation, I'll turn it in along with my classmates, and the professor will correct that translation, and return, um, and, and, a version with correction. Now, the professors, usually when they do corrections, you know, to, um, point out certain mistakes, uh, let it be grammatical errors, style, um, meaning, they have a system where they will highlight the words in question, or they will, um, mark them in red. Uh, obviously, as a blind person, I'm not able to read that with the screen reader. Um, the jaws will not detect unless I do certain things to find out which words are being highlighted or marked. Um, the system that I was using at the beginning, when I first started my master's program was going through a document which had at least 500 words, uh, word by word with the insert F7, I believe. If insert F7 will give me information about the word, like the font, the color, the style, and that's how I would find out if the word was being marked, um, as underlined, italicized. Obviously, um, as you know, that was very time consuming, because I had to go, like I said, word by word in the whole document, which had at least 500 words. Um, and, finally, I, um, decided to let my professors know, which, that, that was being very time consuming. So, they're kind enough to do some, um, modifications, um, or accommodations to help me out, complete the same assignments as my classmates and figure out the corrections that they're giving me. next slide, before. And, well, in this, you can see that in the video, what, what they're saying, it takes a lot of time to read a document with only 500 words, because a lot of words, because a lot of words, because the document is not accessible. And, what we're seeing here, one of the things we can do later, is use the titles that come from MS Word, porque por lo normal lo que hemos visto que a veces en lugar de estar títulos lo que hacemos es las letras más grandes usamos el font la negrita para darle énfasis y eso no ayuda a un estudiante que usa el lector de pantallas para navegar más fácil el documento y en esto lo que les decimos a nuestra facultad es que usen los headings los títulos que vienen en Word porque si estudiantes como Hilda pueden navegar más fácil de cada sección como en este caso el syllabus el curso de programa y se ahorran el tiempo por ejemplo si empiezan a leer el documento hoy pero tiene que ser otra cosa ya no tienen que empezar desde el principio pueden brincar la sección y eso les ayuda mucho a ahorrarse el tiempo y también otra cosa que hemos visto es muchas veces en los documentos Word usamos en lugar de hacer las tablas las tablas las hacemos en Excel y luego las copiamos como imagen y las ponemos en Word cuando hacemos eso pues un estudiante o alguien que use el lector de pantallas al hacer eso no van a poder accesar toda la información que está en la tabla porque para ellos es como una imagen y no van a poder leer entonces nuestra buena práctica es si lo pueden hacer la tabla en Word hacerla o pueden copiar de Excel como tabla en lugar de imagen y no nada más hacer la tabla sino también ponerle encabezados porque unas tablas pueden estar más largas de una página y al momento que ponemos el encabezado encabezados que es allow row to break row across pages y repeat as headers si está la tabla más larga más larga de una página en todas las páginas que esa tabla aparece va a aparecer el encabezado también y por qué es bueno eso pues porque en lugar de leer cada célula ya pueden saber el encabezado y luego la célula así ya tienen referencia de que está esa célula de qué es de informaciones y aparte no nada más hacer eso pero ponerle el texto alternativo ¿por qué? porque tal vez es una tabla que no quiera leer la información y con esa pequeña descripción ya puede el estudiante saber bueno esta tabla habla de apoyo técnico no me interesa vamos a la siguiente sección y también Gilda mencionó esto que a veces en las instrucciones decían hagan lo que está en rojo esto es lo que no queremos hacer no queremos usar el color para darle como dice énfasis y entonces ¿qué le decimos a nuestra facultad? bueno si pueden hacer el color no nada más eso pero ¿por qué tiene el énfasis? y en este caso le pusimos al lado que es requerido es una lista de seis pero el énfasis está en el número cinco y seis y esas dos son los que están en rojo pero también dice requerido y esta otra vez es una imagen y a la facultad también les gusta poner imágenes en sus documentos pero me gusta siempre preguntarles ¿por qué? ¿es porque tiene información o nada más es por para que sea bonito el documento? y no hay ningún problema que quieran hacer que sea bien pero hay que decirle que esa es la razón por la que está esa imagen en este ejemplo está el logo de UTRGV entonces si queremos que sepan que está el logo ahí entonces lo que hacemos es le decimos a la imagen en Word y con un right click le ponemos el texto alternativo que es UTRGV logo pero si decidimos que esa imagen nada más está ahí para que para que la vean entonces también tiene la opción de ponerlo como decoración y así ya el estudiante que usa el lector de pantallas no tiene que leer eso y eso aplica para cualquier imagen que ponemos en Word y también esto a veces nos gusta subrayar también para darle énfasis pero cuando vemos así el texto subrayado lo primero que me viene a la mente es que es un enlace a algo y tal vez los estudiantes están ahí dándole clic clic y dicen no pues no funciona entonces si esa es la intención en lugar de subrayar hay que ponerlo hay que ponerlo el font que es strong y así ya saben también el estudiante que usa el lector de pantallas que este texto está con énfasis y ellos ya ponen más atención esta oración o estas palabras tienen un énfasis ya bueno así lo puedes poner play por favor ahora cuando When it comes to PowerPoint documents, the same things apply if it's a slide presentation with heavy on graphics. Sometimes JAWS will not do good if it has flash or other things popping out. Plain text is perfect when it comes to slides. If you do have to include some images, descriptions of the images would be great. If it's a list with a lot of bullets and graphics, also that's going to probably interfere with JAWS. So it would be better to keep it simple when it comes to giving it to a blind person so that the text can be read without having interruptions of graphics or just heavy displays of icons. Just try to think of a document as simple as possible along with headings. If it has tables, some tables are fine to work with, if they don't have too many columns or cells, if they do get too long, then JAWS starts having problems, but some tables are fine. You're able to navigate them using alt-left arrow or alt-right arrow or tabs, shift-tab to to navigate through the table and get the information, but just as simple as possible. Well, these were some best practices, best practices, best practices. Hilda, I don't know if you have anything to add to what we just mentioned. I'm going to talk now about some accommodations and adaptations that have been made in this course in specific, which is a course of consecutive translation and interpretation for tribunals. This is a course in line that Hilda took in the summer of 2022. 2022. Y, bueno, lo primero que hace el profesor, el primer ajuste que hace el profesor es a través de la información que el profesor obtiene de un informe de accesibilidad de Ally. Ally es una herramienta que está integrada a Blackboard y que se usa para mejorar la accesibilidad y la usabilidad y la usabilidad del contenido de los cursos en línea. Y, básicamente, tiene estos tres objetivos. Revisa automáticamente que los materiales del curso cumplan con los estándares de accesibilidad. El siguiente es proporcionar a los estudiantes formatos alternativos accesibles, por ejemplo, de audio o de imágenes. Y el siguiente es que ofrece orientación a los profesores para mejorar la accesibilidad del contenido de los cursos. Pueden darle play al video, por favor. Este es un ejemplo de la justa. Me llamo Roberto Carvajal. Bueno, como pudieron notar, originalmente estos videos en este curso en particular tenían solamente un texto que les avisaba a los estudiantes cuando tenían que empezar a traducir. En el caso, para Hilda específicamente, se tuvo que hacer un ajuste a estos videos donde se le agrega un pequeño sonido que le indique a ella cuándo tiene que empezar a traducir. Y es algo muy simple, pero es extremadamente útil para un estudiante con este tipo de discapacidad. Se tuvieron que hacer esta modificación a los videos que para la tecnología que se utilizó fue Camptation, pero también se tuvo que utilizar el mismo sistema para audios, porque este curso cuenta con muchos videos y audios, pero para los audios se utilizó un programa que es gratis que se llama Audacity. Este es otro ejemplo de un ajuste que se realizó en la clase o una modificación que es muy importante. Fue muy importante para Hilda y eso sale de una conversación que Hilda tiene con el profesor, y es en relación a la retroalimentación. El profesor, como generalmente da la retroalimentación en Word, es que usa estas burbujas para los comentarios, para las notas. Esto no es muy amigable para el lector de pantalla. Entonces, lo que él tuvo que hacer para Hilda fue proporcionarle esta retroalimentación con corchetes. Y si se fijan, no tenemos ningún tipo de color. Entonces, ese es el ejemplo de la izquierda. Bueno, estas son unas recomendaciones finales y estas recomendaciones las pudimos llegar a estas conclusiones con unas entrevistas que hicimos con los profesores de Hilda y a través de lo que hemos aprendido del trabajo de Hilda también en sus clases. Entonces, lo primero es verificar las necesidades de los estudiantes. O sea, tener esa conversación directa con el estudiante sin tener ese temor que se va a ofender al estudiante si le preguntas qué es lo que necesita. Eso es muy importante. Lo segundo es que, sobre todo en cursos asíncronos, el profesor puede perder un poco de vista el trabajo que el estudiante está haciendo por su cuenta. Entonces, mantenerse siempre atento a las dudas de los estudiantes y sus necesidades es primordial. También es importante para el profesor mantener esta relación con departamentos, por ejemplo, de tecnología o como el departamento de nosotros. Nosotros somos diseñadores instruccionales y muchas veces somos este vínculo para ayudar al profesor a hacer estas modificaciones en los cursos. ¿Verdad? Y por último, y esto es algo que Roberto mencionó, que una vez que un profesor hace un curso accesible para un estudiante que necesita, que tiene una discapacidad, realmente está haciendo el curso accesible para todos. Entonces, la conclusión es que esto ayuda a mejorar los cursos muchísimo. Hilda, queremos una reflexión final. ¿Qué es lo que podrías agregar? Hola, buenos días. Muchas gracias. Me encantó la presentación. Lo que quiero agregar es que, como dicen, tal vez sea mucho trabajo en algún momento, pero si empezamos a hacer esto una costumbre, una práctica, creo que se va a hacer más sencillo y concientizar más y más profesores para que el día de mañana más personas con discapacidades, quizás nada más, no nada más visuales, sino otras discapacidades, impedimentos para leer y así pueden tener acceso a estos maravillosos cursos y no truncar sus carreras. Yo he sido muy afortunada a lo largo de mi vida porque he tenido excelentes personas que me han enseñado a abogar por mí misma, a conocer mis necesidades y qué cosas podrían ayudarme. Me encantó ese cómic que presentó Roberto y creo que eso concientiza muchísimo que quizás, por ejemplo, voy a dar un ejemplo rápido. Una de mis compañeras estaba batallando mucho para leer porque no le alcanzaba el tiempo. Era mucha lectura la que teníamos que hacer en una de las clases y yo le dije, sabes que hay una aplicación que yo utilizo que se llama Voice Stream en mi teléfono y así es como yo leo mientras estoy haciendo qué hacer en mi casa, mientras estoy cuidando a mis niñas y no pierdo tiempo. Entonces, esa aplicación que está diseñada para personas con discapacidad que se llama Voice Stream, que es para leer textos en voz alta. Ella lo puede usar cuando va manejando, cuando va conduciendo su automóvil o que está caminando con su perrito o haciendo otras cosas. Entonces, creo que como dice Roberto, muchas de las cosas que se hacen para hacer los documentos y cursos accesibles para una persona pueden beneficiar a muchas. Entonces, creo que ojalá y se pueda concientizar más, compartir toda esta información a los compañeros para que se haga una práctica. Gracias, Hilda. ¿Tienen alguna pregunta? ¿Para Hilda? ¿Para Hilda o para nosotros? Hola, buenas tardes. Buenos días todavía. Mi pregunta va relacionada a si conocen la solución Anthology o previo Blackboard Ally y cómo esta puede transformar contenidos y si alguna vez la han estudiado. Puedes repetir porque no, no escuché. Existe una solución en el mercado que se llama Anthology Ally y Ally hace la transformación de contenidos para hacerlos más accesibles. ¿Han estudiado esta solución o la han revisado a su interno? Bueno, nosotros usamos Ally, usamos Blackboard Ally, como está en todos los cursos, cada curso tiene un reporte de los documentos que son accesibles. Pero como estabas mencionando, es mejor hacer el documento, cuando empiezas a hacer un documento Word o PowerPoint, tener accesibilidad. Porque lo que pasa es que si haces un documento en Word y lo subes al Blackboard, el curso, y usas Ally, Ally te puede dar un PDF. Pero si el documento de Word no tiene títulos, el PDF tampoco va a tener títulos y va a ser la misma situación. No hay títulos en Word, no hay títulos en PDF y pues ya tienes, si Hilda usa el PDF, va a tener la misma cosa. Pero sí, en lo que ha ayudado más Blackboard Ally es que como en cada documento que sube alguien a un curso, sale el dibujito que vimos ahí, verde, anaranjado o rojo, es el nivel de accesibilidad. Y lo que hacemos, bueno, yo cuando lo veo un rojo dije, ay, pues qué está pasando aquí. Y es cuando vemos que hay un PDF que tal vez es pura imagen. Entonces es texto, pero es pura imagen y esos son los que atacamos primero para ayudar a eso. Porque si es puro texto y son imágenes, es imposible para alguien usar el lector de pantalla. Claro, no es un tema solo de tecnología, sino también de adiestramiento para los instructores de cómo hacer sus contenidos más accesibles. Sí. Gracias. Una de las cosas que mencionó uno de los profesores con respecto a imágenes. En estos cursos en particular, las imágenes no son para explicar contenidos, son como, son decorativas. Entonces lo que él recomendaba es no usar imágenes para nada. Hacen el curso obviamente más atractivo, un curso que tiene imágenes, pero eso es lo que mencionaba al final de estar siempre al pendiente de las necesidades de los estudiantes. Y también en este proceso los estudiantes aprenden porque, por ejemplo, los estudiantes en este curso utilizan imágenes en sus foros de discusión. Y ellos saben que cuando suben una imagen tienen que ponerle texto alternativo. Entonces es también consciente a los estudiantes de esta necesidad de hacer ese tipo de material en línea accesible. ¿Alguna otra pregunta? ¿Alguien en el chat? ¿Algo que quieran agregar? Pues... Alex, Claudia, es para irla. Te felicito mucho. Hay una... Ahorita estabas hablando de una aplicación que lees mientras la persona está trabajando. Yo culminé mi tesis doctoral hace poco y utilizaba mucho el reading de la aplicación de Word. Que por cierto, es recomendación, ¿verdad? Si nadie puede bajar una aplicación o algo, pues el Word tiene para que te lea mientras tú estás haciendo otras cosas. O sea que es muy bueno también que conozcamos diferentes tipos de aplicaciones que trabajan esto. Felicitaciones. Muchas gracias. Muchas gracias. Pues primero felicitarlos por la presentación. Felicidades, Agilda. Por su esfuerzo. Por su esfuerzo. Por su esfuerzo. La pregunta que yo quisiera hacer... Esto está aquí medio flojo. La pregunta que yo quisiera hacer es... Ha sido interesante, ¿verdad? Porque la capacitación tiene que ser para los estudiantes. Para los profesores, pero también para los estudiantes. Para que puedan comprender, ¿verdad? Otros compañeros que son... Tal vez, pues... Tienen sus necesidades, ¿verdad? ¿Cómo ustedes lo han manejado en la universidad? ¿Y cuán grande pudiera ser la población que tienen de estudiantes con estas necesidades especiales? Preguntamos en Student Accessibility Services. Hay estudiantes ciegos. Creo que en el momento tienen cuatro, incluyendo a Agilda. Este... Pero hay diversas necesidades que tienen. Este... Pero hasta ahorita, con problemas de ceguera, como el de Agilda, me dijeron que tienen cuatro. Ok. Y cómo han manejado, ¿verdad? Cuando reciben al estudiante, es que entonces desarrollan un plan para poder suplir la necesidad. Exacto. Es... Ellos vienen con lo que le llaman IEP o algo así. Que es un plan que viene desde elementary o de primaria. Entonces, este plan se basa... Lógico, tienen que tener su actualización. Pero se basa... Se basan de ahí para darle acomodamientos especiales dentro de la universidad. Este... Nuevamente, existen muchas aplicaciones que ellos también obtienen de la Comisión de los Ciegos, Hilda. Ella dijo que sí. Este... O del Workforce Commission, o que es para obtener trabajo, les proporcionan muchas de las tecnologías que ellos tienen en su persona, sí. Además de los ajustes que se han hecho a la oferta académica en línea, ¿qué otro tipo de ajustes? ¿Verdad? Porque una cosa es trabajar el curso a distancia, pero la vida universitaria es mucho más que estar en la clase. ¿Qué otros ajustes han hecho, verdad? Para satisfacer esta necesidad. De lo que me comentó esta oficina de necesidades especiales, me comentaron que algunos utilizan a un compañero que les toma notas. Ellos se lo proporcionan a esta oficina y se los convierten en braille. Nuevamente, tienen lector de palabras como JAWS, Kurzweil, varios softwares que utilizan más que nada para ayudarlos. Pero la mayoría, como la tecnología ha evolucionado, ellos utilizan más que nada su tecnología personal. Pero les dan tiempo para los exámenes, puesto que toman tiempo para poder analizar las preguntas, el compañero de las notas, cosas así, sí. Una última pregunta. Sí, claro. En Puerto Rico tenemos la modalidad de cursos acelerados. Precisamente en Ana G. Méndez tenemos el programa ahora en NUC University, que es donde yo vengo. También tiene cursos acelerados de siete semanas. ¿Recomendaría este tipo de cursos acelerados para una población con estas necesidades? Pues yo realmente no, puesto que ellos toman mucho más tiempo para analizar lo que están estudiando, pero eso me supongo que sería un poquito una pregunta un poco más para los. Entonces, la oficina de necesidades especiales. Muy bien. Muchas gracias. Gracias. Y felicidad nuevamente. Gracias. Sin nomás un comentario. En los cursos rápidos, siete semanas, esos cursos también como que les damos prioridad, porque ya esos cursos van por un, lo que llamamos el blueprint, que nos aseguramos que todo esté ya creado. Y accesibilidad es un, es una parte de lo que checamos siempre, porque tal vez son, son siete semanas, tomo un curso y luego otro curso y nos aseguramos de que el contenido, los videos tienen los, los captions, texto alternativo. Y es lo que es un enfoque también en los, principalmente en esos cursos, porque son muy rápidos. Y bueno, ya depende del estudiante que sepa que son muy, muy rápidos los cursos. Puedo hacer un comentario. Mencionaban de, de cursos acelerados de siete semanas, si era recomendable o no. Independientemente de la recomendación, hay que recordar que mantener cursos accesibles es, es la ley. En los Estados Unidos tenemos que, tenemos que, tenemos que, y hablo desde el punto de vista de administrador. Estamos obligados a ofrecer una educación accesible independientemente de qué tipo de accesibilidad. Entonces, porque si, 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 si el estudiante es libre de escoger clase de dieciséis semanas, un semestre normal o siete semanas programa acelerado. Entonces, entonces, hay que mantener eso también en cuenta que estamos obligados como institución, al menos en los Estados Unidos, que recibe fondos federales. Tenemos esa obligación de, de aportar esa, esa accesibilidad a, a los cursos. Entonces, queremos agradecer a, a Roberto, a Claudia, a Elizabeth y por supuesto a Isla que nos acompañó de manera virtual. Admiramos el trabajo y todo lo que están haciendo. De esa misma manera, este, estamos listos para, obviamente ya pasó sesión de preguntas, los participantes presenciales, le pedimos que por favor, este, llenen el, la hoja de evaluación. Y los que están a nivel virtual, pues lo pueden también llenar a través del enlace. No obstante, ahora pasamos al almuerzo y nos volvemos a ver en este salón, según el programa, a más tardar la una y treinta. Así que buen provecho. Y hasta aquí la sesión de hoy.